Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es jueves 14 de mayo de 2020 y para nuestra clase de hoy de español continuaremos hablando sobre las formas de comunicación no verbales. Como comentamos en clases anteriores, estas se refieren ya a aquellas en las que utilizamos símbolos, signos o gestos para comunicarnos. Normalmente en las calles nosotros vemos diferentes avisos que sin ninguna palabra escrita y sin tampoco decir algo, nos informa sobre cómo debemos comportarnos o actuar en dicha situación. Existen señales de tres tipos. Existen señales informativas que nos informan que encontramos a nuestro alrededor. Normalmente su fondo es de color azul. Las señales informativas nos indican de pronto cuán cerca de un restaurante, cuán cerca de una gasolinera, dónde queda un hospital. También tenemos las señales de prohibición, son aquellas normalmente circulares que tienen rojo. Estas nos dicen algo que no debemos hacer, como por ejemplo, prohibido parquear, que nos indica que ahí no debemos quedarnos. También hay otras como prohibido fumar, prohibido caminar por este lugar, prohibido comer en este lugar, prohibido dejar o poder las mascotas en el parque. Todas estas señales nos dan una indicación de algo que no podemos hacer en un lugar. Finalmente están las de prevención, que son de fondo amarillo y de forma triangular. Estas nos indican los cuidados que debemos tener en un lugar. Por ejemplo, cuidado, carga eléctrica. También vemos cómo, desechos tóxicos o cuidado, alta tensión o altas lluvias, probabilidades de deslizamiento, entre otros. Bueno, niños, el mundo de la comunicación no verbal es muy amplio y es importante conocerlo. Sobre todo si quieres manejar un carro, debes aprender sobre la señalización y qué significa cada uno de estos símbolos para que te puedan aprobar tu licencia de conducir. También es importante saberlo para no pasar penas o no cometer errores, porque nos pueden decir que prohibido tocar algo y nosotros por no saber leer esas señales o no fijarnos en esas señales, tocamos y generamos un inconveniente. Hay que tener mucho cuidado y apreciar muy bien todas las señales de nuestro alrededor. Con esto me despido, los invito para que revisen sus días de trabajo porque allí hay más información sobre el tema. También encontrarán actividades a realizar. Nos vemos en la próxima clase niños. ¡Chao!